¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a otro videotutorial de AutoCAD. En esta ocasión vamos a ver cómo añadir el idioma español. Así que sin más, ¡vamos a por ello! Bien, pues estamos aquí en una hoja nueva de AutoCAD, en donde nos damos cuenta que el Ribbon o las herramientas están en inglés. Home, Insert, Annotate, Line, Polyline, Rotate. Y lo que nosotros vamos a hacer es descargar el paquete de idioma en español. Entonces, para eso nos vamos a este menú de la interrogación, que es la ayuda, y le damos clic en Descargar paquete de lenguajes. Y nos lleva a esta página de internet. Si nos damos cuenta, aquí tenemos el paquete de idiomas, dependiendo la versión de AutoCAD que queramos. Yo le voy a poner AutoCAD 2021. Bajamos. Y aquí encontramos español. Le damos clic. Y aquí le damos Guardar en... Pues para rápido yo le voy a poner en el escritorio. Y ya inicia la descarga. Listo, ahora justamente nos vamos al escritorio. Es este archivo, el ejecutable. Le damos clic derecho. Ejecutar como administrador. Nos pregunta en dónde lo va a extraer. Esto no es la instalación. Es en dónde va a extraer lo que descargó. Entonces, yo le voy a decir que aquí mismo en el escritorio. Le damos clic en Cambiar. Selecciono la carpeta que desee, Aceptar y Aceptar. Una vez que se extraen los archivos, se inicia la instalación automáticamente. Aunque si no les inicia, ustedes entrando en la carpeta, Encontramos estos archivos. Y aquí está el ejecutable. Le damos clic derecho. Y nuevamente, Ejecutar como administrador. Repito, eso si no les inicia automáticamente la instalación. Bueno, aquí no hay muchas opciones. Nada más le damos Instalar en este equipo. Una vez más, Instalar. Ah, muy importante. Hay que cerrar AutoCAD para que no haga errores en la instalación. Ahora sí, le damos Aceptar. Y bueno, aquí se va a tardar un poco, pero yo lo voy a adelantar. Listo. Dice que se han instalado correctamente los productos seleccionados. Le damos Finalizar. Y aquí tengo el acceso directo para AutoCAD en español. Le damos doble clic para entrar. Y listo. Si inicio un nuevo dibujo. Aquí puedo ver como las herramientas ya cambiaron de inglés a español. Inicio, inserción, círculo, línea, girar, recortar, etc. Y pues bueno, eso sería todo compañeros. Si te sirvió este tutorial, regálame un like y no olvides suscribirte. Mejores arquitectos, mejores ciudades. Saludos. Saludos.